Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de 6in1 Y en el video de hoy estoy con Byibix Que os dejaré su canal en la descripción Que también hemos grabado otro video Y vamos a hacer un reto en Duo Showdown En el que no podemos coger cubos Hola chavales, que tal? Vale pues Vamos a ver este reto que va a ser difícil Si, bastante Bueno pues vamos ya Hostias, hay que pillar a gente en los arbustos Si, si Vale vamos a ver Y que no estemos muy juntos cuando les matemos Porque si no podemos pillar una caja sin querer Si, es verdad A ver chavales Que si cogemos una caja sin querer no lo tengas en cuenta Vamos a ver Uy, hay por aquí una Penny No Mi reto es un poco más fácil Vale vamos a ver Y aquí no se mata nadie Ostras, ostras No, 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 no No me cae un cohete encima Lo vamos a intentar otra vez Si, 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 esto va a ser muy difícil Demasiado Además aquí Al ser tanques Todo Ya Vale vamos Venga va va Ya estoy A ver si pillamos Mira ahí Un poco Uy Ostras He huido, he huido Vale, vale A ver Vale, vale Guay Vale, ya aparezco Quedan tres solo O sea, quedan dos equipos Vale De dar segundo yo me conformo Bueno, mientras no perdamos copas yo creo que bien Ostras A ver si está su compañero por aquí Ostras Mira, mira Una caja Me ha matado Me ha matado Joder Yo he huido He huido otra vez Cuidado eh Mira, mira Aquí viene Aquí viene bullet Cuidado El car y el poco tienen siete eh No vamos a poder contra ellos A no ser que les pillamos muy de cerca Y tú con ulti Vale, ya tengo cargada la ulti eh Vale, vale, vale Es bueno eso eh A ver si se matan entre ellos A ver si se matan entre ellos Si, eso Mira, mira Ahora una Buah, es que como pega Pam No, no, no vengáis a por nosotros Ratas Estoy a punto de morir Ojo, ojo, ojo Vamos Uno Buena Gol Cuatro Tres Buena, buena, buena Buenísima Vale, vale Buenísimo Mato yo al bull de Pam Aliado Vamos, segundos eh Y yo quito ahora Uy Bueno Segundos por lo menos Mierda No está mal No lo vamos a poner contra ellos Está bien Está bien Está muy bien Vale Vale Vamos a ver ahora La verdad es que la primera Ha sido un poco fail Si Vale Vamos a ver Vale Hay una serie aquí Podemos pillar los dos eh A ver, a ver No No, no, no Recula, recula Están ahí luchando entre ellos Vamos a ver El bull ha muerto ¿Se matan ahí, está? Ostras, ostras Vete, vete, vete Espírate Aquí está Selly Selly está ahí abajo Escondida Vamos a ver No, ya se ha ido, ¿no? Se ha ido, se ha ido Vale, está por aquí Ha aparecido el bull, eh Sí Hola Ostras, vienen por aquí Humo, humo Humo Es que como no venga Selly Mira los dos Nos va a mandar El bull este está a punto de morir No, no, no No renta ir, eh Mira Vale, a mí me va a dar El Frank tiene la super Cuidado, eh Sí, pero a Frank, por ejemplo Le reventamos Bueno Estamos rodeados Mira, mira, mira Este Ostras, lo he cogido sin querer No, no Pero ha sido sin querer Es que ahí no puedes hacer nada Viene un bull por aquí Vale, buena Mira ese crow Una Selly por aquí Vale Bull muerto Buah, es que ese crow al 10 Mira, mira este Mira este Aguanta, eh Vamos a ver Buah, es que crow me da un miedo Vale Vale, ese ha muerto Sí Sí Qué miedito me da crow Ostras Ahí, muerto Sí Madre mía Con 14 ¿Dónde va? Madre mía Es imposible, tío Por lo menos Por lo menos no perdemos copas Sí, sí La verdad es que sí Y esto, tío ¿Cómo lo podemos hacer? Es que es súper difícil, eh No, tendremos que Esperar que se maten entre ellos Porque otra forma Sí Que se queden muy tocados Me va a coger esta caja Para que no la coja nadie más Vale Y hay que lo pille la tormenta Vale, mira, mira esta Mira esta Vale, está muerta Buenísima Cuidado, eh Cuidado A ver si A ver si se suicidan Ostras Estoy en poca vida Se mueren Voy a curarme Vale Joder, tío Nos persiguen los meteoritos, eh Ostras No Joder, no, no, no Ojo, ojo Buena Ay Ah, tío Muy difícil, eh Sí, sí Pero que es muy difícil Dirán Soy muy malos Pero es que Ponedos a hacer vosotros esto, eh Ojito Ojito Que esto es más difícil Que yo qué sé Ostras Una Selly Vale, vale Voy, voy a por ella Ala Que fue la luz Esta otra es la Selly Aquí Uy Sí, sí Es muy pesado Me ha dado el Piper Que de un tiro Piper te mata, eh Vale Vale, si vamos juntos A la Selly Se la liamos Vale, vamos a ver Ostras Cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver Uy Voy a esconderme aquí Vale, está bien Hay que aguantar, tío A ver si se matan Todavía quedan cinco, eh O sea Esto Vale A ver si viene alguien aquí A por las cajas Y la matamos Vale, vale Bueno Está la Selly con la Super, eh Tírale, Ulti Vale Buena No No, tío Las hemos pillado Pero es que en plan Es como que si te acercan mucho La caja va a ti, ¿sabes? Claro Y como somos tanques Tenemos que disparar de cerca Ostras, la Piper Probamos ahora con un rico o algo Que pegue de lejos Vale Pero tendremos que ir fuera de la hierba Si no, nos revientan Ya O incluso una Piper Que pega mucho de lejos Ostras, ostras Vale, vale Aguanto ¿Te has visto? Porque casi todos los que están aquí ahora son Claro Vale, vamos a ver Mira, mira, mira Cuidado, eh Mucho caudio Ojalá Vale, segundos Vale, te lo haces Te lo haces ¿Ves a por Jenny? ¿Ahora? Ostras, ostras ¿Ahora? Nada Ay, que pena Bueno, segundos Segundos Vale, vamos a cambiarla A ver Me pongo ya a Piper Vale Me pongo un 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 Colt Vale Vamos a ver así Nos vamos directamente al centro A ver así con un brawler de largo alcance Nos vamos directamente al centro, mejor, ¿no? Si, si, si Va, eh Mira, 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 mira Pum Toma Vámonos Y ya estaría Ah, pero que no eran del mismo tipo No Soy subnormal Soy subnormal La he perdido La he pillado sin querer, tío Bueno, la costumbre pues Ojalá irá por Selig y la he pillado Vale Vale, a ver Vale, está muerto, está muerto Ay, no, no, no A 14 de vida, tío Y me ha matado además A 14 de vida No lo coges A 14 de vida Venga, hombre, tío Otra vez Hasta ahora Nada Me ha llevado Vale, vale Sálvate de esta Pesado Lo bueno sería que me mataran a mí Y aparecer con cero, ¿sabes? Sí, bueno Ojo, ojo Que esta la tenemos, ¿eh? Me tengo que curar Ojo Ojo Buah, es que ese primo con fuerza 10 Vale, le he matado, le he matado A ver Sí Pero estos tienen un primo con fuerza 10 A ver si me cargo al Dardy por lo menos Ostras He fallado la super Vale, a ver No, está muerto Vale, pero ha vuelto a aparecer su compañero Sí, pero también está muerto Viene el primo por nosotros, ¿eh? Que le mato Ostras, le mato Que hemos ganado Ostras Vamos Buenísima Buenísima Yo creo que por aquí lo voy a ir dejando Qué liada, chaval Qué buena Buenísima la última Sí, sí La última Bueno, pues Chicos Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Recordad pasaros por su canal Que lo dejaré en la descripción Que hemos grabado otro vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.